Buenos días, bienvenidos al pronóstico de Lidán para el día de jueves 25 de junio de 2015. En el transcurso de las últimas horas han predominado las condiciones de tiempo seco en amplios sectores del territorio nacional, salvo por algunas lluvias fuertes con actividad eléctrica que se han presentado hacia sectores de Chocó y Valle del Cauca, lluvias dispersas sobre el altiplano cundio-viasense y sectores del eje cafetero. Para la ciudad de Bogotá y La Sabana, en el transcurso de la mañana se prevén condiciones de cielo entre parcial y mayormente nublado con llovinas dispersas principalmente sobre la zona oriental tanto de la ciudad como de La Sabana. En las horas de la tarde se prevé una atenuación de la nubosidad, lo cual nos dejará algunos intervalos soleados en amplios sectores de la ciudad y se mantienen algunas llovinas sobre la zona suroriental tanto de la ciudad como de La Sabana. A nivel nacional, para las horas de la mañana, en la región Caribe, cielo parcialmente nublado, predominio de condiciones secas sobre la región Pacífica, lluvias con actividad eléctrica hacia sectores de Chocó, Valle del Cauca y de menor intensidad en Cauca. Para la región andina, lluvias dispersas sobre el altiplano cundio-viasense, Santanderes, sur de Antioquia, eje cafetero y sectores de montaña de Huila y Tolima. En la región orinoquía, condiciones de cielo mayormente nublado, lluvias ligeras dispersas en los departamentos de Bichada, Oriente de Arauca, Casanare y sectores del pie de Monte Llanero. En la región amazónica, cielo parcialmente nublado, predominio de condiciones secas, salvo por algunas lluvias en la zona oriental de los departamentos de Guainía, Baupés y Amazonas. En horas de la tarde, se prevé un incremento de la nubosidad a nivel nacional, condición que nos dejará algunas lloviznas hacia sectores del archipiélago de San Andrés y Providencia, estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y sur de los departamentos de Córdoba y de Bolívar. Para la región pacífica, lluvias de carácter moderado fuerte en amplios sectores del departamento de Chocó y Valle del Cauca. Lloviznas, lluvias ligeras para el resto de la región. Sobre la región andina, las lluvias más importantes hacia sectores de los Santanderes, Boyacá, oriente de Cundinamarca, sur de Antioquia y algunos sectores de montaña de Huila. Para la región orinoquía, condiciones de cielo mayormente nublado, lluvias de carácter moderado fuerte hacia sectores de Arauca, Casanare, pie de Monte Llanero y hacia el oriente en el departamento de Bichada. En la región amazónica, las lluvias más fuertes y con actividad eléctrica se previden para sectores de Guainía, Baupés y Amazonas. Lluvias dispersas en el departamento de Guaviare. Las alertas vigentes para el día de hoy corresponden a los siguientes temas. Alerta roja por niveles altos en los ríos Amazonas, Meta y Guaviare. Alerta roja por alta probabilidad de deslizamientos de tierra en sectores inestables o de alta pendiente localizados en la región andina, amazónica, orinoquía y pacífica. Alerta roja por alta probabilidad de incendios de la cobertura vegetal en sectores de las regiones Caribe, Pacífica y Andina. Alerta naranja por viento de oleaje en el mar Caribe colombiano. Alerta naranja por incremento de los niveles del embalse de Betania. Alerta naranja por niveles altos en el río Arauca. Recuerde que para mayor información puede visitar nuestro portal de internet www.ideam.gov.co o comunicarse con los números que aparecen en pantalla con el meteorólogo de turno. De igual forma, te invitamos a descargar nuestra aplicación Mi Pronóstico disponible para dispositivos móviles iPhone y Android.